Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo desconectar los Soundcore Live 35 de un dispositivo iPhone. Pues bueno, primero que tienes que hacer es abrir la pestaña Bluetooth en tu iPhone y buscar aquí tu Soundcore Live 35. Luego pulsamos aquí en la información que estamos a la derecha y seleccionamos aquí omitir dispositivo y pulsamos en 2F aquí y más abajo y ya está. Y bueno, si a gustar el video, si esta franfiana es útil para ti, deja un me gusta y no olvides, escribe el canal. Hasta luego.